Miren quién está, miren quién llegó, el meme randito está aquí, el meme randito, pensaron que me había olvidado, el meme randito, feliz Música En el barrio se saludan como si nada, adiós cachudo, amistad, hermandad, no, aguanta aquí, para reforzar la amistad de chicos, mentira no, 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 ya me gustó, nada dura para siempre, fue bueno mientras duró, Sofía, 12 años, se le borró el tatuaje del chicle, la vida es dura, la vida es dura, la vida es una mía, mientras tanto en Estados Unidos, Profesor, examen sorpresa, el callado del salón, masacre sorpresa, hola, no me hables después de medianoche, porque me pongo irrespetuoso, emoji de diablitos, así, a ver, vete a la rec... de tu madre Bueno amigo, tú lo pediste En otras Benito Samelo Benito Samelo Alma María Rico Alma María Rico Alma Martena Silva de la... Amo su inocencia Se forma tornado en Tamaulipas y le... Menlet la trollearon, que hijo de p***a Se forma tornado en Tamaulipas y le tiran balazos, que? Alguna otra brillante idea El examen estará fácil El examen, quién es más guapo A ver, a ver Uy no, uy Ay, 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 ay Alguna otra brillante idea El examen estará fácil El examen, quién es más guapo A ver, a ver Uy no, uy Ay, ay, ay Ay, uy Dos chicos, está difícil Ay, demasiada presión Presión Hombre, 21 años Mi secreto es que una vez descubrí a la novia de mi mejor amigo Que estaba haciendo infierno Uy, uy Ay no, otra vez A lo cual la agarré, la llevé Y le dije, sería una lástima que tu novio se enterara de esto Y le dije, mi silencio cuesta mucho Lo que ella no sabe es que mi mejor amigo también le sirvió Y también me paga por su silencio ¿Y ahora? Por Dios, este hombre es un genio Enséñame tu p***a Uy Ay, no mames Hombre de negocios Hombre de negocios Por Dios, este hombre es un genio Enséñame tu p***a Uy, jueguito, jueguito ¿Ya le dieron el pistolón? Vivi Golosa Ay amor, no empieces de sucia Cochina Golosa Atrevida Jaja Y yo te enseño el mío Ojo ¿Qué? Venga, no Venga, no ¿Qué? ¿Y si yo te entierro primero? Busco amigos requisitos Por favor Que estoy solo ¿Te gustaría ser mami chan? Aquí, respondiendo a las preguntas Cuando una chica te coquetea ¿Te son rojas? ¿O te son ne? Oh, no, no, no Oh, verdad, ¿no? ¿Cómo es? Te vamos a drear, eh Te vamos a drear, si le decidas, te vamos a drear Te vamos a drear No, 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 no Para instalar el Whatsapp Piden las escritoras de la casa Es tan cruel Que me fascina Empieza a anochecer en Minecraft Yo corriendo a mi casa para vivir Es verdad Luis León En Latinoamérica también aplica No Hasta te voy a decir que no, sí, sí ¿Por qué te estás levantando tan temprano a sacar la basura? El de la basura A ver Uy, ay, 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 no, 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 no Se lo dije, ya, se los dije ¿Los dedos basurinos no son? Su, qué rico Golosa Oye, monita ¿Qué harás después de comer? No ¿Qué mujer tan vulgar? Mientras tanto, en el grupo de WhatsApp de la familia Tía Irma, no es por asustarnos Pero escuché que van a sacar a los feos del grupo Eliminaste a tía Irma ¿Cómo? Hombre, varón, 16 años Ayer estaba haciendo tarea Y de la nada, se va la luz Eran las 2 y 50 am Uy, 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 uy Ay, qué miedo Y pues, se escuchaban cosas así a lo paranormal Uy, uy Y pues yo todo pendejo, dije Quien me asuste es que Son mamadas Son mamadas Cristian Ramos Vamos Perú Vamos chicos, vamos a nada Vamos a nada Vamos, vamos Vamos, vamos El rapero Kodak Black lanzó miles de dólares al mar Desde su bote A su Qué envidia, cabrón Pop No le prestaste dinero a tu copa Sube una historia No hay amigos Solo conocí Lo que más me dolió de habernos separado Lo que más me dolió de habernos separado es ver a tu nueva pareja Uy, con las changlas que se me quedaron en tu casa Esa sí le dolió Sé que nací por algún motivo Pero para reproducirme Pero para reproducirme no No había más calma Le invité a salir Y me dijo Lo siento mucho Pero ahora quiero concentrarme en mis estudios Y poder terminarlos Y reprobó cinco materias Encuentro esto misterioso Muy misterioso Mientras tanto Una de las preguntas al licenciado Es que, es que, es que Es que no, no encuentra la materia No, no, no Es muy difícil la materia Muy misterioso Mientras tanto Una de las preguntas al licenciado Licenciado ¿Cómo he dado una demanda Para embarazar a mi... Eres un enfermo, amigo Pou Pou realista Ah, caray Pou triste Pou triste Espera No nos pongamos tan sentimentales Oye ¿Qué somos? Qué buena pregunta me hiciste Orgullosamente Pou F Me da coraje Yo no sé ¿Para qué van tanto allí? Si las mujeres preferimos mil veces A un hombre que nos haga reír En su Toyota Ah, ¿por qué no me sorprende? Mames Me besé con el Uber Y no me cobró No, no, ya, no Ya fuera de juego No, no Eso no es así Eso no es así Me besé con el Uber Y no me cobró Mames Me besé con el Uber Y no me cobró Lo logramos Lo logramos Güey, no mames Ya te la había pagado Para evitar el 19 Un favor de coger un poco ¿Qué? El sujeto entiende En verdad lo intenté En verdad lo intenté Bueno, amiga ¿Quiénes son más infieles? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres ¿Por qué? Porque son bien pu... El 75% de las mujeres Tienen hombres de reserva ¿Eh? En caso de fallar su relación actual ¡Fabre vida! Angie Torres Uno dice Cha Oigo ¿Cómo dices? Lo por decir Que envidia, cabrón Que no, ya, que no Bueno, yo no soy así Vine a ca... Tranquilamente A un baño público Y me di cuenta Que hay personas Que no tienen sentimientos ¿Qué tienes que ver? ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Hala, no! ¡Viste, no! Empieza el juego ¡Ah! Espérate ya Espérate ya Debió ser algo grande Si vas pa... ¡Ah! ¡Ah, po sí, po sí, po sí! ¡Ay, no, no, gente! ¡Se mamaron! ¡Se mamaron! ¡Seguimos, chat! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Ahí va! ¡Ahí va, chat! ¡Ahí va! Si nos dejan Nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo... ¡Ay, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal!